Música Muy buenas tardes queridos hermanos, le mandamos un saludo acá con Briscila Desde casa, es un gusto para nosotros poder compartir la cena del Señor con ustedes en este tiempo Y ahora queremos poder orar al Señor para pedirle por este momento que vamos a compartir Oremos Dios amado que estás en los cielos, te damos gracias porque podemos compartir la cena Señor en este momento Poder participar de los símbolos y hacer memoria del Señor Jesucristo Te agradecemos Señor porque también podemos alabar tu nombre y cantar al nombre de nuestro Salvador Te agradecemos Padre y ponemos en tus manos toda esta reunión en el nombre de Cristo Jesús, Amén Bueno para dar comienzo a la cena en esta tarde vamos a cantar dos himnos Uno es el himno número 73 Que dice Me gozo en Jesús Y en su trono de luz Dejó por comprar mi salud en la cruz Y luego tenemos el himno 347 Que su primera estrofa dice Crucificado fue mi Salvador Por mis pecados sé Cristo el Señor Así que nos disponemos a cantar al Señor estos himnos Que nos hablan de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz por nuestros pecados Y después vamos a compartir una breve porción de la escritura para participar de los símbolos Me gozo en Jesús En su trono de luz Viendo por comprar mi salud en la cruz Al la luz es el portero Ven mi vida sostén Me gozo en el barriero Y le lloré a la fe Y escurras en ti Y en el tiempo acudí La trono de luz Y en el tiempo acudí La trono de luz Al la luz es el terreno De mi vida sostén Me gozo en mi madera Y le lloré a la luz Donde tú Y así te mozo Que todo el amor Que Jesús te dejó La gracia don de su sangre yacate j Yeah Con amor De la luz de su nova Ciencias de la Iglesia de Jesucristo El amante es el puertero, en mi vida es sostén, y un pueblo en el marrero, en el hoy en la tarde. Usi, mi vida no me, mi sinä en laukul, un despertaus se, mi sinä en laukul. Desde el corazón, siempre amante en su sitio, cuando siempre se me hizo verdad, cuando son tus bendiciones celestas, que fue, que fue, a la luna, que triunfó. Viva mi presión en salvación, en la defención de mi Señor. Viva mi presión en salvación, en la defención de mi Señor. La bendición avanzó, Cristo enseñó. La salvación nos va, en la defención. La salvación nos va, en la defención de mi Señor. La salvación nos va, en la defención de mi Señor. Les pido que me acompañen al libro de Apocalipsis, en el capítulo número 5. Libro de Apocalipsis, capítulo número 5. En esta oportunidad, el apóstol Juan tiene una visión celestial, una visión del trono de Dios. A partir del capítulo 4, aparece este trono, el trono de Dios Padre. Y alrededor, vemos que se describe algo maravilloso, junto con seres vivientes. Dice, cuatro seres vivientes, que muy probablemente eran querubines. Y también aparecen unos 24 ancianos y todo un ejército angelical. Y en este capítulo 5, continúa el relato, y vamos a leer a partir del versículo 8. Dice Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hasta acá esta primera porción de la Escritura. Y como comentábamos, esta visión celestial se completa con la aparición de un Cordero. Dice que aparece un Cordero de pie, como inmolado. Y este Cordero sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, es una visión del Señor Jesucristo. Y dentro de esta visión celestial, aparecen estos 24 ancianos, que por el contexto y también por cómo interpretamos este pasaje bíblico, están representando a la Iglesia del Señor Jesucristo. Y estos ancianos, dice que se postran delante del Señor. Y vamos a meditar principalmente en estos versículos, en el 9 y en el 10 que hemos leído. Y después vamos a seguir la lectura un poco más. Y vamos a hacer hincapié en tres puntos que podemos meditar en esta tarde antes de participar de los símbolos. Yo quisiera meditar acerca del precio de nuestra redención. En segundo lugar, acerca de la posición que tenemos en Cristo, como hijos redimidos, hijos de Dios. Y en último lugar, nuestra actitud de adoración hacia el Señor Jesucristo. En primer lugar entonces vemos el precio. Leímos en el versículo 9 que cantaban un nuevo cántico al Señor, de estos 24 ancianos. Y le dicen, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Acá tenemos el precio, hermanos. Nada más y nada menos que lo que representan estos símbolos. El precio de la entrega del Señor, el precio de la obra de redención que hizo el Señor Jesucristo a favor nuestro. Siendo nuestro sustituto, ocupando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Dando su vida en rescate por muchos, como dice la palabra. Dando su vida en mi lugar y en tu lugar. Y ese es el precio que ha pagado el Señor. Un cordero inmolado. Aquel cordero, como decía Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Ese cordero fue entregado por nosotros. Fue sacrificado por nosotros. Eso es lo que significa inmolado. Y sabemos muy bien que el Señor mismo, desde su propia voluntad, obedeciendo al Padre, Él puso su vida por nosotros. Nadie se la quitó. Sino que Él de sí mismo la puso. En una ofrenda agradable a Dios. Un sacrificio para pagar el precio de nuestra redención. Su sangre, hermanos, ha sido el precio tan alto que tuvo que pagar para poder limpiar nuestro corazón de los pecados que nos alejaban de Dios a una eterna condenación. Por eso, en esta tarde, lo primero que meditamos es en la obra del Señor. El precio de su sangre. El precio de nuestra redención. Su sangre derramada, que aquí tenemos representada en el vino, en la copa, que vamos a compartir en unos instantes. Pero, en segundo lugar, quisiera meditar en la posición. Ya vimos el precio con el cual el Señor nos redimió. Dice que nos rescató para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Miles y miles de creyentes en el día de hoy están celebrando esta cena. Porque nos ha rescatado de distintas partes del mundo. De distintas culturas, de distintas posiciones sociales. Para ser un pueblo escogido. Dice, en segundo lugar, el versículo 10, nos hace meditar en la posición. Al ser rescatados, el Señor Jesucristo nos pone en la posición de privilegio. ¿Cuál es esa posición de privilegio que dicen estos ancianos, estos 24 ancianos? Dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Qué posición de privilegio? Por eso también interpretamos y podemos concluir de que estos ancianos efectivamente representan a la Iglesia. Por esta declaración, nos hace hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Qué posición de privilegio que disfrutamos en el Señor Jesucristo? Como dice Efesios capítulo 1, hemos sido sentados en posiciones celestiales, en bendiciones celestiales, juntamente con Cristo. Estamos posicionados en algo que realmente no merecíamos. De ser destinados a un juicio eterno, a un juicio eterno, a un juicio eterno, a una condenación, al infierno. Bueno, el Señor nos ha rescatado y nos ha puesto en un lugar de privilegio, hermanos. Nos ha hecho reyes. Dice la palabra que reinaremos sobre la tierra con el Señor Jesucristo. Sabemos que esto se va a cumplir en el reino terrenal del Señor, en el milenio. Pero además, dice que nos ha hecho sacerdotes. Y esto hace alusión un poco también a lo que fue la historia del pueblo israelí. Aquellos sacerdotes levitas que oficiaban en el tabernáculo y en el templo posteriormente. Que compartían el ministerio con el gran sumo sacerdote. Aquel sacerdote que tenía la mayor responsabilidad. Sabemos que esos sumos sacerdotes, como lo fue Aarón y sus descendientes, no eran perfectos. Tenían pecado y también tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos, como dice Hebreos. Y lo dice también el libro de Levítico. Pero nosotros que tenemos al gran sumo sacerdote, que hizo el sacrificio una vez y para siempre, que es Jesucristo, nosotros somos constituidos sacerdotes de ese nuevo orden, de ese nuevo pacto que es en la sangre de Cristo. Y por eso tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Eso es lo que hacía el sacerdote, poder interceder hacia Dios por el pueblo. Nosotros no necesitamos de eso hoy en día. Tenemos entrada libre a través de la persona de Cristo y de su Santo Espíritu, el Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones. Por eso tenemos este privilegio de hoy entrar de forma directa al lugar santísimo, con corazones limpios, como lo dice la Palabra de Dios. Pero seguimos leyendo en los versículos. Vamos en tercer lugar, nuestra actitud de adoración. Versículo 11 dice, Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número eran millones de millones que decían a gran voz, El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Termina este pasaje tan hermoso que hemos leído con una doxología hacia el Señor. Y me gusta la actitud de adoración que tienen los ancianos. Estos ancianos que representan a la iglesia, leímos recién que se postraron sobre sus rostros y adoraron. Esa es la actitud, hermanos, que hoy podemos tener y podemos imitar. La actitud de adoración. En este momento nos vamos a postrar. Nos vamos a postrar delante del Señor, a participar de estos símbolos. Y vamos a hacerlo, como dice la palabra, en certidumbre de fe, con plena confianza, hechos sacerdotes a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Por eso vamos a orar, antes de participar de los símbolos, y vamos entonces a poder hacer memoria del Señor. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias, porque podemos en esta tarde participar de los símbolos, partir el pan, Señor, que es símbolo del cuerpo del Señor Jesucristo, ese cuerpo que fue puesto en el madero y ocupó nuestro lugar, Señor. Allí Él recibió todo el castigo que nosotros merecíamos. Y allí entregó su vida al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pedimos, Señor, en esta tarde que podamos, junto con los hermanos, partir este pan, cada uno en su casa, y hacer memoria del Señor. Te agradecemos, nos postramos, como leímos en este pasaje recién, Señor, y te damos gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, participamos entonces del pan, partimos este pan, que es símbolo del cuerpo del Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.